A partir del 18 de mayo estaremos iniciando todo el proceso de fotodetección con el objeto de prevenir todo el tema de accidentes, todo el tema que tiene que ver con el control de nuestro tránsito, básicamente en dos puntos, el punto de Campanario en el sentido norte-sur y en el punto del INEM en el sentido sur-norte. Todo esto siempre por la seguridad de todos en la ciudad. Juntos somos más. Gracias por ver el video.